Fifty Languages Noventa y Ocho Ninety Eight Ninety Eight Dobles Conjunciones Double Connectors Double Connectors El viaje fue, de hecho, bonito, pero demasiado agotador. The journey was beautiful, but too tiring. The journey was beautiful, but too tiring. El tren pasó puntualmente, de hecho, pero iba demasiado lleno. The train was on time, but too full. The train was on time, but too full. El hotel era, de hecho, confortable, pero demasiado caro. The hotel was comfortable, but too expensive. El coge, toma, el autobús o el tren. El viene, o bien, hoy por la noche, o bien, mañana por la mañana. El se hospeda, o en nuestra casa, o en un hotel. He's going to stay either with us or in the hotel. He's going to stay either with us or in the hotel. Ella habla tanto español como inglés. Ella ha vivido tanto en Madrid como en Londres. Ella conoce tanto España como Inglaterra. She knows Spain as well as England. She knows Spain as well as England. Él no solo es tonto, sino también holgazán. Ella no solo es guapa, sino también inteligente. Ella no solo habla alemán, sino también francés. Yo no sé tocar ni el piano, ni la guitarra. Yo no sé bailar, ni el vals, ni la samba. I can neither waltz, nor do the samba. I can neither waltz, nor do the samba.